Esta es la clienta más difícil que he tenido. Cuando vas a la escuela todos saben que estás aprendiendo. Es obvio, ¿no? Para esto debo decirles que yo no cortaba mal el cabello, ya tenía esa parte muy bien dominada. En fin, esta señora tenía cita a las 11 de la mañana y llegó tardísimo para variar, y hay parte de mal humor porque ni el saludo nos dio. Desde ahí supe que todo saldría mal. Buenos días. ¿Qué corte le gustaría hacerse? Pues no sé qué corte me tengas que hacer para que te califiquen. No se preocupe, es el corte que usted quiera. Es que yo me corto mi pelito en la casa, nadie me lo corta mejor que yo, para que sepas. Y que se quita la liga y su cabello estaba todo chueco. Ja ja ja, sí, se notaba que ella misma lo cortaba. Te digo que yo me lo corto sola, pero creo que ahora me quedó muy chueco, entonces quiero que me lo cortes sin que me afectes el largo. Me puse a pensar qué tipo de corte hacerle, y se me ocurrió un bobo asimétrico, ella aceptó la propuesta y pasé a lavarle el cabello y de nuevo la silla. En cuanto me acerca a sus trasquilados para empezar a trabajar, que se enoja y me dice. ¿Ese peine que traes es para corte de hombre? No, señora, es un peine de corte en general. ¿Está sucio? Lávalo. Les juro que el peine no estaba sucio, pero como yo era apenas un estudiante no quería problemas, fui a enjuagarlo, cuando regresé a mi lugar que llega mi maestra. Hola, hola, ¿qué corte le vamos a hacer hoy a la neni? Le voy a hacer un corte asimétrico. Perfecto, le quedará increíble. Pero si sabe, no me vayan a desgraciar mi hermoso cabello, tanto que me ha costado tenerlo así. Usted confíe, cualquier cosa yo estoy aquí para ayudar. ¿Siempre trabajas con ese peine? Sí, señora, aquí en la escuela nos enseñan que es nuestra herramienta principal. Pues yo siempre me divido el cabello con un peine de colita y me sale mejor. Ah, ok, es que nosotros los estilistas no usamos ese peine para corte, solo para tinte. Pues a mí me gusta más el de colita. Ignoré y empecé a trabajar, pero de la nada me quita la mano y me levanta la voz. ¿Qué haces? Así no te dijo la maestra que cortarás. En eso me quita el peine y me dice. Así, mira, te dijo que lo cortarás así. Yo estaba muy sorprendida y enojada, pero no me quedaba más que darle por su lado. Sí, señora, está bien. ¿Sí sabes o no? No te dijo así. Casi, casi me dijo tonte y empezó a gritarme muy molesta. Yo quería esconderme de la pena y lo único que se me ocurrió fue ir por la maestra para calmar a la fiera. Maestra, perdona que te interrumpa, pero mi clienta dice que lo estoy haciendo mal. ¿Cómo? Dice que no le agarré el cabello como tú dijiste. La maestra se molestó y fue a revisar a la clienta. ¿Qué pasa aquí? Esta niña no sabe cortar el pelo. Lo está haciendo todo mal. A ver, quiero ver cómo lo estás haciendo. Me puse a hacer el corte y la señora seguía muy enojada. Señora, la alumna lo está haciendo perfecto. Ellas saben lo que hacen, nosotros solamente somos una guía. Le pido por favor que no ponga nerviosa a mi alumna. Si yo no la puse nerviosa, así estaba desde que llegué. Señora, como no quiere que esté nerviosa si desde que usted llegó, no hace más que quejarse. Le encargo que no le diga a mi alumna cómo debe de trabajar, para eso estoy yo. Continúa trabajando. Por favor. Continúa haciendo la trabajación, pero a cada tijerazo que le daba se agarraba el cabello, para ver cómo le estaba quedando. En mi mente soñaba con pasarle la máquina al ras de la cabeza para que se quejara de verdad. Pero ante todo soy una profesional. Cuando terminé la primera parte le hablé a la maestra, para que revisara el corte y la señora seguía tocándose el cabello. Perfecto, te quedó muy bien. Ahora vas a tomar la navaja para quitar volumen. La clienta no dijo nada cuando la maestra estaba explicando, pero cuando se fue empezó a gritar de nuevo. No. A mí no me pases la navaja. ¿Para qué me la pasas? Es para quitarle volumen o no va a quedar bien su corte, además estaría desobedeciendo a la maestra. No me importa, ve por tu maestra. Mary, dice la clienta que no quiere que le pase la navaja. La profesora pasó de estar feliz a poner cara de ya estuvo, se acercó a la clienta. Señora, si no le pasamos la navaja, el cabello le va a quedar como campana. Por favor, coopere con la alumna. Al parecer eso no le gustó pero ya no dijo nada. Yo continué haciendo mi trabajo. ¿Qué estás haciendo? Me estás cortando mucho de lo largo. Tiene el cabello chueco, se lo tengo que emparejar. Me estás cortando mucho. Ve por tu maestra. En este punto yo quería llorar y aventar todo. Hasta consideré renunciar porque me hizo dudar de mi capacidad. Como estilista. Le volví a hablar a la maestra y se armó la machaca. Señora, usted no está pagando nada. No puede venir aquí a decirme cómo hacer mi trabajo ni a decirle a los alumnos cómo hacer el suyo. Y si no le parece, la invito a que mejor tome sus cosas y se vaya. Pues sí, sí me voy a ir porque tienen un pésimo trato al cliente aquí. En eso la cliente empezó a guardar sus cosas para irse y yo internamente estaba perreando de la emoción, pero en eso la maestra con toda su dulzura se arrepintió de hablarle fuerte a la señora y le dijo. ¿Sabe qué? La invito a que se quede para que vea la calidad de nuestro trabajo y no se vaya con una mala experiencia. La señora traía el cabello a medio corte, ni modo que se fuera así, aunque ya lo traía trasquilado. Ja ja ja. Bueno, pues que termine. ¿Ya qué? Tragué saliva y puse mi mejor cara para terminar de una vez este tormento y que ya se fuera la bruja. No le dirigí la palabra en esos minutos, solo estaba concentrada en acabar y en hacerle un corte perfecto para que ya no me dijera nada. Cuando por fin acabé siguió el infierno. ¿Por qué se me ve así? Así como... Pues todo feo. Yo quería decirle, pues así lo tiene, pero me quedé callada. Es que tiene el cabello muy procesado y por eso se ve esponjado. Le tuve que pasar la plancha para que le quedara mejor y la maestra le dio unos toques y recomendaciones finales. Yo ya estaba harta de la vida, solo quería llegar a mi casa, comer una sopa y ver Betty la fea. Al final, justo cuando ya se iba, de la nada la señora me toca la espalda y me dice. Muchísimas gracias, me encantó. Ahí disculpa, ya sabes, la edad. Espero no volver a verla. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.